Durante este mes de estallido social hemos conocido una serie de testimonios, de palabras y también de historias de muchos habitantes de nuestro territorio, de la provincia y de lugares vecinos que dan cuenta de irregularidades, de injusticia y de la necesidad también de tener cambios, por ejemplo, en el área de la salud. Vamos a conocer el caso de don Oscar Alarcón, un vecino de Lagunillas, esto en la comuna de Casablanca que se operó de un cáncer a la de Jigue que lamentablemente no ha podido ser monitoreado en el hospital Carlos Van Buren de Valparaíso porque no hay insumos, tal cual pasa en el hospital Claudio Vicuña de la ciudad de San Antonio. Nos acompaña don Oscar y vamos a conocer más de este testimonio. Bueno, don Oscar, ha sido un año doloroso en lo personal por esta enfermedad que se detecta, que ya fue operada pero que hoy día lo tiene sin poder ser monitoreado por la falta de insumos en Valparaíso. Bueno, afortunadamente las operaciones resultaron efectivas, hoy día yo no tendría cáncer, pero eso lo tengo que estar monitoreando cada cierto tiempo, ya, y eso a través de una cistoscopía que es una inspección ocular, ya que tiene que realizar el médico, y no se ha podido hacer porque no hay insumos, y los médicos, absolutamente estresados, porque no hay en qué hacer, o sea, 5 o 6 personas todos los días, citadas a hacer lo mismo, y no se pueden hacer porque no hay insumos. Ahora, el tema es que, según el señor ministro, el señor Mañalich, ya, los médicos se pararon un par de semanas atrás en Valparaíso, y el señor Mañalich dice que no, que el hospital Carlos Bambiuren está absolutamente abastecido. Mentira, señor Mañalich, mentira. ¿Hasta cuándo tiene coraje de seguir mintiéndolas? Aquí están los documentos, ya, dos veces, dos veces. Yo no me he podido operar porque no hay insumos, y no soy yo el único, todos los días, 5 o 6 personas en la misma situación. Claro, hoy día, en lo virtual no tendría cáncer, pero no tenemos la certeza de comprobarlo. ¿Qué es lo que ocurre? Ya, y eso solamente se puede, ni siquiera se puede ver con exámenes, ya, tiene que ser una adicción, una inspección ocular, y para eso se necesitan insumos que el hospital no los tiene. Y el señor Mañalich le miente a Chile y le miente al mundo diciendo que el hospital Carlos Bambiuren está abastecido. Mentira, no es así. Bueno, usted además es jubilado, sistema AFP, y no hay bolsillo que aguante de poder hacer todo este tratamiento en el mundo privado. Absolutamente, o sea, yo te digo, a mí significa desde la agonía que tengo que tomar una serie de movilizaciones para llegar a Valparaíso, ir a Valparaíso me cuesta 30.000 pesos, entonces voy un día a firmar un documento, a poner un timbre, y que me ingresen, porque, ya, y eso me gasto 30.000 pesos, y voy a los 3 días a recibir el tratamiento, y cuando llego allá, me dicen que no hay insumos, o sea, por último me hubieran llamado por teléfono, me dicen, señor, no hay insumos, no le vamos a poder hacer, por lo menos me habito, ya, o sea, aquí falla todo el mundo, pero evidentemente, ya, la mayor falla es el gobierno, y aunque uno no quiera, o sea, yo no pretendo hacer ahorita, o sea, no me gusta por último el presidente, pero yo lo prefiero ahí, aunque sea pésimo presidente, pero es mejor que no tengamos democracia, eso no tiene absolutamente nada que ver, ahora, el señor Maña, evidentemente, que recibe órdenes, y actúa en función de las órdenes que se le dan, entonces, la pregunta es, ¿hay una instrucción sistemática de no abastecer con los insumos a los hospitales, al hospital de Valparaíso, al de San Antonio, me dicen ustedes? Esa es la pregunta, sí, el día tenemos un estallido social, pero ¿quién aplica un mínimo de cordura? Don Oscar, ¿cuál es el llamado al Servicio de Salud del Paraíso de San Antonio que administra precisamente estos dos hospitales, Claudio Becuña y Carlos Bambiuren, y que ambos se encuentran lamentablemente ya por largo tiempo sin insumos? ¿Cuál sería el llamado a esta administración, al Ministerio de Salud, a las autoridades? Es que no es culpa de los hospitales, es culpa del ministerio, es culpa del ministro, y por último, y por último, a lo mejor no es culpa del ministro, entonces, no le echemos la culpa de que no hay plata, si platas hay, entonces uno se pregunta, ¿habrá doble intencionalidad en esto? Mientras tanto, la gente que se muera nomás. O sea, aquí alguien, alguien tiene que poner la cabeza fría, pensar, y pensar un poco más allá del billete. Alguien por ahí lo dijo, cuando se queme el último árbol, cuando se acabe la última gota de agua, no sé qué vas a hacer con tus millones de dólares. Don Oscar, hay un tema que es tremendamente relevante, usted en el mes de septiembre, le habían ya llamado para comenzar a hacerse este examen, luego le posponen octubre, noviembre, y ahora le dicen enero, o sea... El 20 de enero, o sea, capaz que en enero pueda tener de nuevo un cáncer, y voy a tener que volverme a operar. Y a lo mejor por no comprar una sonda, que no sé, no tengo idea, pero digo, costará 100.000 pesos, a lo mejor el Estado va a tener que gastar un millón de pesos para volverme a reoperar. Entonces vamos a perder todo. Sí, pero eso hay que pensar en el ser humano. El dinero es un medio importantísimo. O sea, nadie imaginaría andar jugando al trueco hoy día. Pero el dinero es para el beneficio de las personas. Muy bien, muchísimas gracias Don Oscar, que le vaya bien. Ok, muy amable, muchas gracias. Bueno, esperemos que el caso de Don Oscar Alarcón sea visibilizado, y también en la voz de muchas voces que da cuenta de este problema, la falta de insumos en el Hospital Carlos Van Buren de Valparaíso, en el Hospital Claudio de Cuña de San Antonio, y que esperemos que este estallido social también sea efectivo, como para que se tomen cartas en el asunto, y historias como la de Don Oscar no se vuelvan a repetir que podamos tener también una salud que esté a la altura de los habitantes de nuestra provincia y de la región de Valparaíso.